Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya saben, estamos en Nueva York y les vamos a mostrar un poco del hotel donde nos quedamos que es Hampton Inn. Esto es Penn Station. Nuestro hotel se encuentra ubicado a pocas cuadras de la estación Penn. En el centro de Manhattan. Llegamos a nuestro hotel, que es este Hampton Inn. El treno Manhattan. Chicos, entramos al hotel. Este es nuestro cuarto, estamos en el piso 14. La señorita nos dijo que tenemos acceso a la terraza para ver las vistas de Nueva York. Y lo primero que encontramos es el baño. Es la ducha. Muy bonito. Ahí tiene su shampoo, su jabón, su acondicionador, el baño, el inodoro, papel higiénico y toallitas. Tenemos aquí su vanity, su lavado, puesto que despejo yo. Ahí tenemos secadora. Y lo siguiente que tenemos es la habitación. ¿Cómo estás Richard? Bien. Le regalo dos coca colas. ¿Eso? ¿Por qué fue? Es que me uní a su club de miembros de Hilton Rewards. Y este es el regalo de bienvenido. De cortesía, ¿no? Agua, algunas snacks, agua, coca cola. Bien. Es una buena bienvenida. Este es el room, muchachos. Este es el cuarto. Está bastante espaciosa la cama. Es una king size. En todos los hoteles que vamos siempre nos ofrecen una king size, ¿no? Sí. Está muy bonito. Su televisión. Acá tiene un armario, plancha. Su caja fuerte ahí abajo. Eso. Ahí está su mesita para guardar, sus colgadores. Y esta es la vista. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Está lloviendo. Esta es la vista. Es un buen lugar para alojarse. Estamos justo en el centro de Manhattan. Y hoy día está nublado. Pero yo creo que mañana ya se va a ver mejor. De todas maneras, vamos a ir al rooftop. Sí. ¿No? Arriba. Sí. Para tener una mejor vista. ¿Qué más encontramos aquí? Tenemos si hay plata en la caja fuerte. Richard quiere encontrar dinero en la caja fuerte. ¡Bien! 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 Tenemos vasitas para agua, cafetera. Vamos a hacernos un cafecito. El aire acondicionado está muy fuerte, así que está muy bonito. Es así de sencillo. El cuarto tiene lo esencial. Y estamos listos para descansar, refrescarnos y volver a salir a pasear por Nueva York en la noche. Ahí tiene su controlador de temperatura. Así que muchachos, estamos felices con el hotel. Así es. 100 puntos, ¿no? Lo bueno es que está en el centro de Manhattan. 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 Está cerca a pasos de Times Square. De Times Square, sí. Y también de... De Penn Station. Penn Station, que es clave para movilizarse también, ¿no? Ahí llegó el tren a Penn Station. Sí. Y estamos cerca también de la terminal de buses. Muy cerca de la terminal de buses. Así que es un buen lugar para hospedarse. Y no está tan caro el cuarto, ¿no? El... Por noche. 150 dólares para los dos. Para los dos. Y tiene desayuno incluido. Breakfast incluido. Así que, anímense chicos. Está... Es un buen deal. Si quiere descansar, nos vemos más tarde. Yes. El desayuno comienza a las 6 de la mañana hasta las 10. El desayuno. G Éste y te Mallory. Un жизнь. Un culminador. L aitée. Minlyn perdíaof competition sea. Anjas підcansar. ¡Gracias! 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 Estamos yendo al rooftop del hotel, tenemos que apretar el aire, y colocar nuestra tarjeta, y subimos. ¡Gracias! En este lado está Broadway, ¿no? Detrás del teatro Broadway. Y accesible a todo lado, amigos, fíjense. Y ahora estamos haciendo camino a Times Square, que queda a una cuadra de acá, ¿no? Dos cuadras más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!